Hoy es viernes 8 de septiembre de 2023, después del triunfo de la elección polona contra Venezuela, estamos mostrándoles cómo está la montaña mágica de Siloé, y está desde el hecho del Museo Borás de Siloé, y así avanzan las obras de la construcción del hospedaje de la Casa de Paso en el Museo Borás de Siloé para los artistas y la gente que vaya a venir a quedarse aquí. Este aparato estudio va a tener dos camarotes para cuatro personas, cocinita, va a tener baño y una salita de espera, una salita de reunión, acá en el techo del Museo Borás de Siloé. Ahí van avanzando pues estas obras del Museo Borás de Siloé, y esto es gracias a los premios que se ha ganado el equipo del Museo Borás de Siloé, gracias a Isabela y a Andreas que somos los que han metido estos proyectos, también saludamos a Ani, a Pilar, a Miguel, cada uno haciendo su trabajo para que se mejore la planta física del Museo Borás de Siloé, y siempre hacemos estos videos para aclarar porque la gente creerá que es que nosotros estamos aquí recibiendo plata de políticos o de la alcaldía o del ministerio, de cualquier cosa de esas, aquí sobre el esfuerzo de la participación en la manutención de la memoria se han conseguido precisamente esos premios y por eso se ha ido construyendo, se ha ido mejorando el Museo Borás de Siloé.